Pasar el día junto a Peppa es algo así. Por la mañana, nos divertimos pintando en el colegio. Mamá, papá y mi hermano menor, George. En la tarde, salimos de paseo junto a papá cerdito. ¿Podemos comprar esta ave de madera? ¿Por qué no? Y por la noche, jugamos a las escondidas junto al abuelo. Estamos aquí. Ese fue un buen escondite. Peppa Pig. Nuevos episodios. Lunes a viernes, 3.30 de la tarde. En Discovery Kids. ¡Gracias!